Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Tad dura, 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 dura Tad dura, mano arriba, porque tú te ves bien Tad dura, mamacita, te fuiste de nivel Tad dura, mira cómo brilla tu piel Tad dura, díme, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tad dura, yo te doy un 20 de 10 Tad dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo, gailer Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tad dura, 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 dura Tad dura, mano arriba, porque tú te ves bien Tad dura, mamacita, te fuiste de nivel Tad dura, mira cómo brilla tu piel Tad dura, dime, no, dímelo con arquitectura Yo te doy un 20 de 10 Tad dura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tad dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Tad dura, mamatita, te fuiste de nivel Tad dura, mira cómo brilla tu piel Tad dura, dime, no, dímelo con arquitectura Tad dura, yo te doy un 20 de 10 Tad dura, dura, dura Tú tienes el sign, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Tú tienes el sign, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, boom, bye Tú tienes el sign, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sign, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, bye, 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 bye Retumbando las bocinas de seguro Tiro de Daritaki y el disco duro Ulf y Rome, que esta liga no se somen Tura, 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 Tura Blesa Tura, 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 Tura Gracias.